El tanque y malvalorado El tanque y malvalorado Las palomas ladronas o ladinas, se distinguen del resto de las de su especie por la especial acentuación que tiene en ellas los instintos de persecución, seducción y conservación. Posiblemente estamos ante un duelo de titanes. Según entendidos en la materia, ¿cómo fueron los visitantes que presenciaron dicha hazaña? Como sabemos, o en tal caso para neófitos en la materia. Por definición, tradición, uso y costumbre, denominamos embreo, a tener palomas hembras de raza, o las subespecies de estas, aquerenciadas y celosas, para efectuar la práctica deportiva ya recogida en el régimen de palomería o vuelo de buchonas de las palomas antes llamadas ladronas. Su finalidad es seducir, atraer y conducir al macho al palomar de su procedencia. Su finalidad es seducir, atraer y conducir a la hembra al palomar de su procedencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos palomos del palomar del militar son animales de una fidelidad suficiente a su palomar. Entendiendo por aptitud, la acción de tan solo hacer parada instantánea necesaria, para sacar al macho o a la hembra de su palomar. O la parada en atalaya dominante considerado territorio neutro, como pudieran ser las torres campanarios o similares en su entorno. ¡Gracias! 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 La cualidad que demuestran estos machos por selección diríamos que sería conseguir que el ejemplar de sexo contrario, le siga a su palomar. Esta acción la consiguen, mediante unos ligeros movimientos, poses, figuras o colocación, con arrullos etc. Bien en el aire o en parado, y si se efectúan en el propio palomar, saques, trasteos o percheos, encaminados a encerrar a su contrario en su cajón o palomera jerezana. Por lo general, se ve con Rita Дemiria y tira con una mezcla en su cinturón y su cinturón y su cinturón, así que siempre se acercan con un Picasso. Lailahéutica es una de las espadas de la mano, como va a lokal, y casi no la mano para la floresta. Los héroes trabajan con una de las espadas de las espadas por stand up. Por lo general son palomos ágiles, que durante la persecución demuestran esa agilidad en sus movimientos, adaptándose automáticamente a los posibles quiebros, cambios de orientación y de altura que el palomo perseguido realice de forma inesperada. Este prestigioso palomar, dentro de su selección a lo largo de los años ha demostrado que sus ejemplares son animales con poder de desplazamiento en vuelo con la velocidad necesaria para perseguir a su conquista, alcanzarla y acompañarla en su intento de seducción. En el caso de que en las inmediaciones de su palomar no divisasen ejemplares que conquistar, tanto el tanque como Malvaloca se alejan cuanto sea necesario en la búsqueda de piezas, valorándose por quienes lo aprecian la distancia que recorra con este fin de conquista. Todo esto comenzó sobre las 8 de la mañana para acabar a las 4 de la tarde, y durante el transcurso del día, y ahora intermedia visitan el palomar dos experimentados aficionados de Icobesa, los cuales fueron testigos de tales hazañas realizadas por estos majestuosos ejemplares. Y a la vez valorando desde puntos de vista imparciales el trabajo tanto de los machos, como la hembra que también demostró en sus salidas su propia valentía. Bueno y sin más preámbulos, seguidamente os dejo con las secuencias de este desenlace. Y si han llegado hasta aquí, juzgen ustedes mismos. Un cordial saludo. Y si han llegado hasta aquí, juzgen ustedes mismos. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Os recuerdo que en la palomería podréis encontrar, artículos de ayer y hoy. Hemeroteca palomera y mucho más referente a las palomas de raza y trabajo. Saludos cordiales y gracias por visitarnos.